Construyendo un barco en Burgos Vino Macaro en su furgo Flipas con lo que me cuenta ¡Viene de 2050! ¡Horquía puta, tú! ¡Qué absurdo! El mar ha llegado a burro Espera, espera, espera ¿Y que el mar ha llegado a dónde? Las fronteras inundadas y las que las piernas Amarrados a montañas El zapato de pirañas Me cago en la puta manchalada No nos queda agua ¡Habrá que traduzir! ¡Habrá que traduzir! Carguen todos los montones De trigo y de cebada Es en sala los jamones Y también nada ensalada Pero dónde vas con el timón Por todo el rumbo a bamba ¡Que se leen en la batalla! Por las gominolas mágicas Las fronteras inundadas Y las piernas piernas Amarrados a montañas Estrapando de pirañas Me cago en la puta amantadada, no nos queda agua Aquí hay menos chutes, quiero un barco Pirata Llevamos siete años en la misma dirección ¿Dónde está Babor? ¿Dónde coño está el tribón? El craque nos remolga hasta el nuevo venidor Y el cabrón, y el cabrón Se ha trincao todo el ron Pero que craque, ni que hostias ¿Quién se ha echado un puto piti al lado de la pólvora? La vida bacana, la vida mejor La vida bacana, la vida mejor La vida bacana, la vida mejor La vida bacana Subiendo a los mares sin ninguna frontera Subiendo a los enteros que no salen con edad El mundo ha cambiado y aún no te enteras Construye un barco ¡Un, dos, tres, somos caros! Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Sin Bandera Radio Esta vez tenemos junto a nosotras y a nosotros a una banda revelación Memocracia ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Wow! Muy bien, aquí con un tío Nacisteis en 2015, ¿vale? Y acabáis de estrenar el disco Que alguien haga algo Ha estado producido por vosotros mismos y por Xolo Grabado y mezclado también por Xolo en Andén 56 Masterizado por Víctor García en Ultramarinos Y con arte de Abel Martínez ¿Qué tal esto de la producción, chicos? Pues... Genial Con Xolo es que es una persona muy de confianza Que es aquí el que lleva el estudio del hangar Que es donde tenemos el local de ensayo y todo Y pues es que nos conoce muy bien Nos llevamos muy bien con él Y es muy fácil trabajar Entonces, pues al final es como currar en casa Así que genial También es muy, entiende mucho nuestro estilo O sea, es muy de nuestro mundo Ah, luego siempre hay, entre productor y grupo Siempre hay enfrentamientos, pero... Bueno, si no, no sería tan bonita la movida La historia completa Claro que sí Tenemos, para que os conozca todo el mundo Tenemos a Diego Voz, guitarra y la UZ ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien Alex No, tampoco te creas Ah, ¿no? Pues eso he leído yo en mi documentación Tocáis en la UZ, ¿verdad? He escuchado yo además también algunos Sí, claro Es un cachín Tenemos a Alex Voz y guitarra ¿Qué tal estás? Pues muy bien Por aquí conmigo Germán Bajo blog O sea, bajo Tenemos a Germán Bajo voz Y ojo al dato Flauta dulce Qué guay, qué guay Me encanta esa aportación Es maravillosa Y por último, Gabriel A la batería y coros ¿Qué tal, Gabri? Bien, bien aquí Guay Haciendo una comparativa con los anteriores discos En que alguien haga algo Habéis evolucionado con Ritmos Funk Metal Rapeáis Metéis Ska Incluso una flauta dulce Por Dios Contadme un poco esta evolución De vuestros discos anteriores ¿Ha sido premeditada? Pues un poco sí y un poco no Porque al final nosotros Tenemos un compendio de influencias De distintos tipos y estilos En nuestra cabeza Y es lo que representamos Así que sale así Tampoco le echamos la vista atrás Pero poco a poco Sí, o sea, tampoco es que analicemos O sea, no es que tomemos las decisiones Al 100% antes de empezar a realizar el disco Y tal Sino que a nosotros nos gustan muchos tipos de música Y no nos molesta que se impregne el punk De todos esos géneros Porque es que es absurdo hoy en día Ya que te tengas que cerrar Porque Digamos El origen del género No te lo permita Es que no tiene sentido ya Entonces nosotros Llevamos mucho tiempo ya Sin escuchar solo punk Escuchamos muchísimos géneros Cada cosa retransmite unas emociones Y puedes retransmitir muchas emociones Solo con un género Si lo enriqueces de todo eso Y no sé Pues por ahí hemos tirado ahora Lo que sale un poco también Me parece Me sale siempre lo que escuchas Y lo que sientes Tú cuando te pones a componer Pues eso Hay veces que dices Pues voy a hacer una canción Mezclando con funk y así Y otras que te sales solo Estás tocando un ritmo Y dices Hostia, pues mira Aquí me pega no sé qué Porque previamente has escuchado Prestando atención A la hostia de cosas Claro, pero para eso Se necesita tener también Una cultura musical Y se necesita pues lo que decís Escuchar más bandas Y escuchar todo tipo de música Y eso al final Pues enriquece a vosotros Y nos enriquece a nosotras Así que Todo queda perfecto Claro que sí Estáis en plena gira Tenéis más de 15 fechas cerradas Donde 6 han sido en febrero En La Riviera Teloneando a la maravillosa Orquesta del Alcohol De hecho David Ruiz Colabora en uno de los temas De vuestro disco En Aprende a morir ¿Qué tal la experiencia En los bolos? ¿Y por qué esta unión? Aparte que sois paisanos O sea Claro es que David Bueno Los chicos de la moda Y tal Los conocimos Ya hace varios años Porque aquí en el Andén 56 Que es el antiguo hogar Pues ensayan también ellos Y al final Lo hacemos todos Y claro pues A ver Tenemos una buena relación Y O sea realmente No sabemos Exactamente la decisión Pero Son amigos O sea no es que sean amigos Pero Son compañeros De De oficina Nos vemos aquí todos los días Ellos nos han visto Que hemos metido muchas horas Y lógicamente En base a eso Pues han apostado Por confiar en nosotros Y Pues nosotros Lógicamente encantados O sea Encima que tienes A un profesional De tu ciudad aquí Pues Que mejor que aprender Y Y aprovechar la situación Pues eso Para aprender Todo lo que podamos Sí Muy agradecido también A la moda Por el hecho de confiar en nosotros Y luego vamos Y no Bueno Bueno Algo habréis hecho vosotros Joder ¿No? Sí Sí Pero Joder Sí es una locura Pero Nada Y eso de ¿Qué tal los conciertos en la Riviera? Eso de Tocar ante tantísima gente Bueno Raro Raro Como eran seis También Pues el primero más raro Luego Es raro decirlo Pero te acostumbras Pero sigue siendo Hostia Es un puto shock Sí Y todo el mundo te dice Disfrútalo tío Pero no estás a disfrutarlo Estás a clavar el puto bolo Que es lo importante ¿Sabes? Que luego disfrutas Lógicamente Porque estás tocando música Pero Mucha carne Joder Es una situación Muy chocante Para Para una cabeza Y sobre todo Nosotros Que tocamos de normal Como mucho para 100 personas Sí Sí O sea Yo creo que ha sido La primera vez En toda nuestra carrera Que hemos tocado Para más de 200 O sea Joder Pues qué bien Pues Ios acostumbrando Y para vosotros Después de haberlo hecho ¿Cuál es vuestra sensación? O sea No es que lo hayáis petado Sino para vosotros mismos Lo habéis hecho bien O sea Habéis quedado a gusto Sí O sea Tuvimos muy buena relación Con tanto los técnicos De la moda Como de la sala Y La verdad que todo fue rodado O sea No hubo ningún roce Fue todo Y aprendimos también muchísimo O sea El hecho de tocar ahí De plantear el concierto Pues eso Que entre tema y tema Nos hace seguido O sea Lo que sea un bolo Del tirón O sea Nos vino muy bien también Esa presión Y tal Nada Sí Estuvimos muy contentos Con nuestro rendimiento Al final Que era un reto Y Y se consiguió Todo más o menos Sí No hubo ningún problema Lo cual nos dice Que cada vez estamos Más cerca de Esa profesión Que buscamos Entonces También Nos lo dieron todo O sea Todo el rato pendiente Todo el mundo De que estuviésemos cómodos Que muchas veces no pasa Te vas a tocar a un garito A tomar por saco No te entusias de nada Búscate la vida Claro Y al revés Todo el mundo pendiente Pues qué bien Qué bien Que joder Que eso además Dice mucho de vosotros Dice también mucho De la moda También de la Riviera Y de todos los técnicos Claro que sí Antes hemos hablado Un poco de esto Pero ¿Cuáles son vuestros Referentes más directos? Ahora mismo A día de hoy Pero para el disco O en plan Que estamos escuchando ahora O sea En plan Para que alguien Te entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Pero no había manejado Esas dos posibilidades Pero me gusta más La de ahora mismo Ahora mismo Pues tú Usted ha sacado un disco Que es La Hostia Sí Fugazi también Fugazi Es que No sé Pero luego Fuera del género También A ver Mucho Hip hop También Es que también La música comercial También nos gusta No sé ¿Como cuál? A ver Es que ahora mismo Me estoy quedando Un poco en blanco Habéis escuchado Lo último Desde O sea Vamos intentando Estar al tanto De lo que sale Y yo que sé Pues el Hasta el disco De Rosalía Pues es una cosa Sabíamos Que iba a caer La pregunta Pero lógicamente Si te mola la música Eres músico Hoy en día en España No darle una oportunidad A ese disco Y O sea En plan Es que es absurdo ¿Sabes? Y no ver nada bueno Dentro de ese disco Es como Tío No te enteras ¿Sabes? Es una pasada Es una pasada Os iba a preguntar Y ha salido solo O sea ¿Qué os ha parecido? O sea Me parece una pasada De disco Aunque sea dentro De lo comercial Dentro de tal ¿Sabes? Pero Le ha dado la vuelta A la movida Y ha sido Dentro de lo que es Una superproducción Que no Tampoco he escuchado muchas Porque no me gusta Pero Como que es de las pocas Superproducciones Que yo por lo menos Lo escuchaba Y digo Hostia Me está diciendo algo Está experimentando Dentro de Salvando las distancias Dentro de lo comercial Pero Me gusta que hagan eso Las superproducciones Mola mucho Como se está empezando A conceptualizar El arte Moderno En España Y como Aunque te saquen Un disco Super comercialón Se ve clara La idea Que te están Retransmitiendo No sé Y ese rollo Es muy potente De que al final Tú puedes Completar tu arte Con Todo el Como se llama El mundo que le rodea Con la imagen Con todo Y que eso puede favorecer Al mismo concepto Que está hablando La canción O sea que Y me parece que En ese aspecto Está Bueno en España Está creciendo mucho Ese tema También es verdad Que se le da mucho Bolo a ese disco Porque Está merecido Pero También hay que investigar Porque hay otros Muchísimos artistas Haciendo cosas Por ejemplo Vigmenu Mismamente Acaba de sacar un disco Que también es una pasada Ha dado un paso adelante Dentro de su género En España Sobre todo Y no va a ser tan sonado Pero A mí me parece Que está dando Ese paso adelante También Muy bien Claro Claro O sea siempre Dentro de lo comercial Pues reivindicamos El underground Claro que sí Hay que valorarlo todo Hay que valorarlo todo Claro que sí Contáis con varios Featuring En el disco Con Vadillo De Quiffing Con David Ruiz En la moda Con Marshall De Carpe En Octem ¿Por qué estas uniones? ¿Qué han aportado Estas uniones al disco? A ver Vadillo Es nuestro amigo De toda la vida Claro Y Marshall Es un amigo Son colegas Que Tiene saco talento Entonces También nos cunde mucho Esa frescura El intentar también Pues dentro de nuestro grupo De amigos El también Pues Moverles a que Eso es Echarle para adelante Para que hagan cosas Ellos Es la fácil Además siempre ha sido Siempre parte de Memo Aunque no esté ahí En el primer disco Le dedicamos Una canción De a partir Claro En el primero Tiene una canción Para el mismo Y ahora Y ahora es como Vadillo Tiene un hueco Dentro de nuestro Álbum de recuerdos Que son Los discos Y Nos ha ayudado mucho también En verdad No es para él La canción en concreto Sino que es también Para Como que Democracia se nutre mucho De toda la ayuda De los colegas De la gente Que está a nuestro alrededor Y tal Y es un poco Un Un agradecimiento Totalmente Es un Joder Pues tenerles en cuenta Porque si no hubiesen estado En los conciertos Que hemos dado hasta ahora Nos habríamos muerto De las colegas Joder Pues Qué guay Pues es una de las pocas bandas Que he visto hacer todo esto Y creo que es una figura Súper importante ¿No? La de los amigos Que te ayudan Que están ahí En todos los conciertos Y eso Hay que tirar a tu gente Claro Y eso Está muy impreso Yo creo también A ver Que también se lo ha currado Si no se lo hubiese currado No la habría conseguido Hombre Digo yo Claro que sí Hombre Una pregunta Si fuera Off the record Lo habrán preguntado Un montón de veces ¿Por qué Memocracia? ¿Qué significa? Pues A ver Memocracia salió De Un ensayo De Galeano Me gustó mucho el concepto Y es que estaba guapo el nombre Y en ese momento Pues Teníamos unos Para escoger el nombre Que queríamos O sea El mayor problema En aquel momento Era escoger nombre Y no No tenía que llevar Tanto tiempo la cosa Entonces fue como Venga Esto me vale Yo me acabo de enterar Del porqué Yo tampoco Lo sabía Oye pues mira que bien Aquí periodismo de servicio Esto es para todos Qué bueno Pasado Y corre Macaro Que son dos temas Que a mí me han molado muchísimo Hacéis una especie De introspección A la salud mental Y a la gestión de emociones También en todo el disco Andáis un poco Con este tema Pero esos dos temas Sí que Sí que lo Lo controláis mucho O sea lo habláis mucho ¿Por qué habéis querido Tocar este tema De la salud mental? Al final Cantamos Lo que Lo que vivimos Y Y como a todo el mundo Pues Es un problema Que hemos tenido En ciertas situaciones De nuestra vida Y Y hemos hecho Canciones de ello Por un lado Para Transmit O sea pues Para contarlo Porque al final Cuentas canciones De lo que has vivido Y por otro lado Porque No sé Es un tema Que yo creo Que es importante Que se hable de ello Y se ponga en boca De la gente Y reconocernoslo A nosotros Y reconoce eso Te ayuda el hecho De poder placerlo En un papel Y conectar Con las emociones Pensamientos Y tal Y luego también A la hora de tocarlo Es la hostia Porque si cuando lo tocas Bueno A lo menos me pasa Piensas en lo que hay detrás La transmisión Del mensaje Pues es mucho más fuerte Que si solo estás tocándolo Pues para ganarte Un poco Lo que sea Qué bueno Felicidades Lo primero es reconocerlo ¿No? Entonces felicidades Me parece maravilloso Dime Perdona Que es súper bonito También Abrazar tus debilidades En ese aspecto O sea No sé O sea Es una parte humana Y a mí Eso sí que me toca mucho Las narices De la música Puntera Y es que parece Que no se puede reconocer Tanto Lo vulnerable Sin tener una parte Súper fuerte Y súper Refachera Que pueda cubrir eso ¿Sabes? Pues nosotros Somos como somos Y somos más blandos Que la hostia Para muchas cosas Y yo creo que la mayoría De personas son así Realmente Lo que pasa Que necesitan Protegerse Entonces No sé Como que es muy bonito Estar tan arropado De colegas Y poder sacar esto Y escribirlo Y yo que sé Y sentirte seguro Así de ti mismo ¿Sabes? Qué bueno Qué bueno Qué bien Vale Tenéis Unos videoclips Muy potentes Los temas De San Macaro De Ligirofobia De Venga Fiesta Fiesta De Venga Venga Fiesta Fiesta Todos ellos filmados Por Arse Bus El arte del disco Es de Abel Martínez Con un resultado fantástico Lo que he visto De vuestro directo Es muy expresivo Y visual ¿Es importante La imagen Para Memocracia? Antes igual No la teníamos Tan en cuenta Pero como que ahora Sí que Con el hecho De intentar llevar Al grupo Al siguiente nivel Hemos intentado Apostar Por gente profesional Y que sabíamos Que iba a saber hacerlo Y la verdad Que el resultado Yo creo que nos Transmite muy bien En lo que somos Y es bastante Potente O sea De resultado De Casalipo Es una manera De explicar al final Lo que quieres transmitir En todas las canciones Entonces Antes no le estábamos Dando un valor Tantocho Porque claro Nosotros estamos Por la música Y es lo nuestro Y en lo que Queremos también Enfocar todo Pero ayuda Muy mucho A explicar Todo eso Que hay dentro De la música Entonces claro Pues hay que Curran eso Era necesario Era lo que hablábamos Antes un poco Que ahora En España Estamos pudiendo Aprender mucho Que tú puedes Enriquecer Visualmente El concepto Del que habla Una obra O un tema Y no quiere decir Que vayas a ser Un vendido Y es que dentro Del punk Dentro del punk Siempre está muy Es el prejuicio Número uno No puedes hacer nada Que no sea Tío yo soy esto Es la música Y eso ha cambiado mucho O sea Eso ya no es así Y al final Es jugar A un juego Sin aprovechar Todo lo que tienes Y no tiene por qué Hacer mal Sino que al final Puede facilitar La interpretación De lo que estás diciendo O no facilitarla Sino enriquecerla De más interpretaciones Aunque te lleguen A otro lado Al final Tú lo que quieres Es transmitir algo Y si tienes Es esa herramienta Pues por qué No la vas a usar Además Digamos que la parte De imagen es todo O sea No es solo Pues todo el arte De tanto del disco De los videoclips Por ejemplo Nosotros cuando damos Un concierto Si tú quieres Que nosotros queremos Siempre transmitir Esa adrenalina Que la gente Se sienta viva Pues si tú quieres Transmitir eso Tú tienes que estar Sintiendo eso Y tú tienes que sentirte Así mientras tocas La gente tiene que ver Y eso también Es un trabajo Al final hay veces Que igual Tienes un mal día Y tienes que tocar Y tienes que ser capaz De aunque tengas Un día de mierda Poner tu estado mental De decir Bueno pero voy a estar Motivado Transmitiendo a la gente Y eso al final Ha sido un trabajo El poder hacerlo Incluso cuando tienes Un mal día Ha sido Un trabajo de años Que yo creo que ahora Ya estamos Pudiendo hacerlo Que bueno Que bueno Que bueno Sobre lo de la imagen También nosotros Siempre hemos disfrutado De la estética O sea es que tampoco Pienso que O sea no sé Que sea malo Claro Exacto A mí hubo un cierto momento En el que vestirme O sea en el que Me empezó a gustar la ropa Y vestirme de la manera Que me he visto Me hizo elevar O verme más seguro De mí mismo ¿Sabes? Y no quiere decir Que sea malo Tampoco creo que Joder Ser el Que si eres cantante Tengas que ser Sí o sí modelo Para poder funcionar Y estar en el mundo De la moda Y con las últimas Prendas que funcionan ¿Sabes? Pero te puede gustar O sea no tiene por qué Claro Una cosa no quita la otra Claro Tú puedes ser un cantante De puta madre Y sobre todo muy underground Y hacer un punk A lo mejor que te cagas de tal Pero puedes también Ser guapo Guapa Y interesarte O sea centrarte En tu imagen O lo que te dé la gana Básicamente Básicamente He escudriñado un poco Vuestro Un poco no Mogollón La verdad es que Me ha gustado bastante Y tenéis temazos Como San Macaro Pasado Aprenda a morir Pero en nave de cartón A mí me parece Que se lo dedicáis A las drogas psicotrópicas O algo así Y alucinógenas Un poquito también ¿Es así? ¿Me contáis la historia De esta canción? La idea de esta canción Era O sea Hablar un poco De De una experiencia Con alucinógenos Vale Pero Desde un punto de vista De No dar O sea No dar ninguna opinión O sea Simplemente hacer una canción Que cuente la experiencia Y con ese aire De como si fuese Una canción para niños Pues Claro Es que tampoco es explicarlo Sin más Pues contarlo Sin dar opinión Una canción divertida Porque es lo que busca la canción Ser divertida Contar una historia Y también un poco pues Representar Lo más fielmente Lo que puede ser Una buena primera experiencia Claro Que no tiene por qué ser así Puede ser una puta mierda Cada uno Claro Cada uno tiene sus propias experiencias Pero yo creo que Además sobre todo Estáis Estáis poniendo encima de la mesa Una realidad ¿No? Porque al final Los humanos Siempre hemos tomado droga Durante toda nuestra existencia Seguimos tomando droga Entonces es una realidad Que existe Y me parece una canción Preciosa O sea Me parece súper divertida Y súper guay Vuestro anterior disco Lo grabasteis En el centro penitenciario De Burgos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para que fuerais allí ¿Y qué tal la experiencia Y todo esto? A ver O sea Mi tío Trabajaba ahí Y surgió La idea De tocar Además Nuestra presofía Siempre ha sido tocar En todos los sitios Que nos dejaran Y de hecho Hemos tocado Los institutos Las asociaciones Todo Y dijimos Joder Pues Tuvía ser una buena oportunidad Para tocar Eso En un espacio diferente También nos molaba El hecho de De tocar ahí En plan Nos parecía bonito Y Entonces La verdad que fue la leche O sea Estuvimos muchísimo Estuvimos entregados El público Esos han sido los públicos Más entregados Que hemos tenido Aprovidiendo en todos los temas Bando Fue súper divertido O sea Al principio Si estábamos un poco nerviosos Pero nada Al principio no O sea Se puede ver a lo largo De todo el disco Que estamos Pero a medida que avanza el disco Se va viendo que Cada tema Estamos un poquito más tranquilos Pero nada Pero nada Fue eso sí Supongo que Casi ninguna banda Tampoco se acuerda De ir a tocar A esos sitios Para que Alguien más allá De eso Que estaba encerrado En cuatro paredes Pueda poder disfrutar De todo eso Como que también Nos hacía mucha ilusión De llevar eso A un sitio Como ese Y que se valorase O que no se valorase Como tal Aprender cómo lo viven ellos Y realmente ver lo que Ver lo que cuesta Sacarles a ellos Del día a día Eso es Y ver que lo conseguimos Un poquito Solo un poquito Que aunque sea No fue Ni una actuación Más que vieron Sino que se acuerdan De los chavales Un poco Que igual se acuerdan Porque no dábamos una No creo Bueno Por lo que fuera Les animamos un pelín Y eso fue lo bonito No fue tanto por la música Fue porque Fue como Pasarlo bien un rato Bueno Pero ya de paso Le llevaste vuestra música Y todo bien No sé No sé Me parece súper guay O sea también Música de servicio Música social Claro que sí Todo Vale pues vamos a ir Terminando la entrevista Y os voy a hacer Dos preguntas así Un poco aleatorias Vale Bueno aleatorias Que me las he pensado también Chicos Acaba de entrar La extrema derecha En Castilla y León ¿Estáis preocupados En cómo puede Influir esto en la cultura? Pues un poco sí Pero porque no nos queda otra Al final ha entrado en cultura Y a saber qué pasa Pero Tampoco sabemos Hemos hablado un poco De esto antes Porque realmente A ver Pues tampoco tenemos Una opinión política Que yo creo que tenga Que tener un peso O sea Tenemos una opinión Somos políticos Pero O sea Somos Sabemos de música Al final Claro pero tampoco Yo no tengo ni idea De política Lógicamente En mi opinión Pues Joder Sí nos preocupa Nos preocupa Pero tampoco sabemos Si les van a dejar Hacer nada Y a dónde va a llegar Esto O sea No tenemos ni idea De dónde va a llegar Entonces Bueno Es que ahora mismo Con tantos Con tantos problemas Políticos Que hay en el mundo Estamos Intentamos Tener la vista Siempre En nuestro entorno Donde podemos Hacer cosas Vamos a hacer una gira Por pueblos este verano Por la despoblación O sea Siempre intentamos decir Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Esto Pues Trabajamos ahí Y aunque nos estén Lloviendo ideas De que vamos a morir todos Y todo es una mierda Pues Intentamos seguir Con nuestro poder Que es Hacer cosas aquí Bueno Y donde sea Pues Seguir trabajando Y ya está Y que sea lo que los quieras Piensa global Actúa local Básicamente Muy bien Eso es bonito Eso es bonito Chicos Nos he preguntado Por esta gira Contadme un poco De esta gira En verano Para la despoblación ¿Cómo va a ser esto? Claro Nosotros Con el grupo Pues al principio Pues los pueblos Fueron Los primeros escenarios Donde también tocamos Porque nos acogían Para pues empezar Ahí a tocar Y siempre molaba mucho El ambiente ¿No? Ahí con Con la gente Tal Luego yo también Pues mi padre es agricultor Bueno Germán también Tiene un pueblo Yo ahora también Estoy agricultor también Entonces Estamos en muy O sea En toma de contacto Con lo que está pasando Ahora ¿No? En los pueblos En Castilla Aquí en Burgos Que creo que la provincia Con más pueblos Por Bueno Por el habitante O algo así No conozco Yo soy extremeña Así que imagínate O sea Estoy contigo Pues hay más pueblos Y eso Entonces Vimos la oportunidad De De este verano Hacerlo Que básicamente es eso Pues generar Espacios en los pueblos Donde toquemos nosotros Y otras bandas locales Y artistas de Burgos Y la estamos Aprovechando Estamos trabajando Para Para hacer unas 10 fechas Entre agosto Y septiembre Y luego un gran cierre También aquí En una sala de Burgos Donde la idea Es que vayan Pues personas Representantes De cada pueblo Y que hablen entre ellas Y más hacer piña Porque lo que pasa También mucho Es que bueno A veces se habla mucho Y no se dan soluciones Pero luego otra También lo que pasa Es que cada uno Va por su lado Entonces al final Somos más débiles Vamos a intentar Juntarnos Para ser más fuertes Y ayudarnos Qué bueno Pues público burgalés Preparados Porque este verano Se va a caer todo Qué guay Qué guay Qué bien Vale pues la última Pregunta Así de Bueno La última pregunta Contadme Bandas de tías Que os hayan roto La cabeza Últimamente Piquiniquil Es que Un par de Justo que carga Ah vale Es brutal La verdad Buah Yo A ver Tampoco lo llevo Escuchando tanto Pero También hermana Furia No son solo chicas Pero No pero bueno No vale Sí 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 Está igual Una barbaridad La verdad Una pasada Está muy guay Lo que están haciendo En Madrid Sí Qué bueno Qué bueno Joder pues Pues bandazas Que me contáis Sobre todo Biquiniquil Tú verás Claro que sí Bueno pues Muchísimas gracias Agradezco muchísimo Vuestro tiempo Por estar aquí En Sin Bandera Radio Y os pediría Que le mandárais Un mensaje A todos nuestros oyentes Para que os escuchen Y para que os sigan Y o no Lo que queráis Hombre pues Si tenéis un ratillo Dadle una oportunidad Al disco Que yo creo que Os va a dar energía Eso sobre todo O sea Os va a hacer Un poco de fueguito Aquí en el pecho Y corroboro Corroboro Si tenéis tiempo Sobre todo Que intentéis Acercaros A algún conci Porque ahí es donde Vais a vivir La energía Que El buen rollo Y la Energía Que retransmitimos Y que apoyéis A pequeñas bandas Que si no Nos comen La durandesa Y se lleva todo Joder Claro que sí Pues nada Pues dicho esto Os despido Muchísimas gracias Por estar aquí Un saludo Y hasta la próxima Chao Muchas gracias Un abrazo Buena entrevista Muy buenos entrevistados Claro que sí Chao Peña Un abrazo Chao Vuelvo a estar Más Vuelvo a estar Sucio Techo Vuelve La angustia Travarme Del cuello Me dicen Que no va a pasarme Nada Pero no Dejan irme Me tapo Los oídos Yo solo quiero Esperar Empiezo a escuchar Explosiones La angustia Me aprieta Cada vez más fuerte Me batrías Con una mirada Que diga No es tan solo Nadie me ha escuchado Es que solo me pasa a mí Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo Que alguien me saque de aquí Y La angustia Seguir La angustia La angustia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!